¿Cómo se llama la maestra retirada? Tengo la pelón de ella. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema de aquí, maestra? El problema fue algo muy desagradable. Estamos totalmente en contra de lo que hizo la maestra. La maestra jaloyó a los niños, a uno así como que lo... Lo sapeó. Ajá, este, a otro, en el hombro, en el hombro. ¿No fue nada más a una niña para... No, o sea, la actitud de ella era un poco negativa, por lo que yo fui... Platiqué con los niños y este fue lo que... ¿Cómo se enteró usted, maestra, de este tema? Vino una de las mamás, una de las mamás de la niña, de una de las niñas. Ok. Vino y me comunicó, entonces yo me dirigí al grupo y este... Sí, está bien. Ese es mi problema, pues, o le digo. El problema se me cierra la garganta con ti. Ahorita seguimos. No pasa nada. Listo. ¿Se dirigió al grupo? Sí, estuvimos... Yo estuve de la una a las cuatro con el grupo. Estuve platicando con ellos, este... Como quieren me quedé ahí, este... Trabajando con ellos. Pues los niños estaban, este... Un poco asustados, ¿verdad? Por la situación... ¡Gracias!